El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia, Matthew White. Aviso importante a los audiolectores, la crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Rebelión Pantay Número de muertos, un millón. Clasificación 51. Tipo, levantamiento religioso. Grupos enfrentados, Han, confucianos, contra Hui, musulmanes. Periodo de 1855-1873. Escenario, provincia de Yunnan. Principales estados participantes, la China Xin. Principales cuasi-estados participantes, Nanping Wu. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Es demasiado poco conocido para esto. Otro aspecto negativo. Revuelta de campesinos chinos. Factor económico, plata. Las minas de plata de la provincia interior sureña de Yunnan se estaban agotando paulatinamente. En el invierno de 1855, varios mineros de la etnia Han abandonaron su agotada mina e intentaron conseguir un empleo en otra mina todavía activa, dirigida por chinos convertidos al Islam, denominados Hui. A pesar de que no hay más diferencia que la religión entre los Hui y los Han, esta ha sido suficiente como para crear generaciones de resentimiento. Cuando se les negó el trabajo a los mineros Han, centenares de lugareños Han arrasaron la comunidad musulmana y trataron de apoderarse de sus minas. Unas 700 familias Hui fueron atacadas. Robaron su ganado, quemaron sus casas y mataron a la población. El gobierno Xin ignoró todos estos hechos, hasta que los Hui tomaron represalias lanzando ataques contra los Han. Entonces el gobierno ordenó acciones para castigar a los Hui. La milicia Han, bajo el magistrado local, persiguió y mató de 2.000 a 3.000 musulmanes de todas las edades y sexo. La comunidad Hui se congregó bajo el liderazgo de Du Quen Xiu, que declaró el reino independiente del sur pacificado, Nanpinguo. En calidad de sultán Suleiman, Du estableció su capital en Gali, Xiangwang. Cuando los ejércitos Hui crecieron y se organizaron, la rebelión se extendió y los Hui invadieron la importante ciudad de Kunming en 1863. En la zona de guerra empezaron a aparecer portentos y señales de mal agüero. Las ratas de Kunming empezaron a salir a la luz del día, corriendo como locas por todas partes y cayendo muertas. Al parecer, con el caos de la rebelión, las ratas de Yunnan entraron en contacto con las ratas del norte de Birmania, cerca de la cabecera del río Salmin, que desde hacía tiempo era uno de los principales focos de la peste bubónica. En 1871 la gente empezó a morir en Kunming y los ejércitos y refugiados no tardaron en extender la peste por todo Yunnan. En 1894 la epidemia llegó a los puertos del Golfo de Tonkin y rápidamente se extendió por todo el globo con los buques de vapor y el ferrocarril. Este fue el inicio de la tercera pandemia de la peste bubónica, que mató a 13 millones de personas a lo largo de las siguientes décadas, principalmente en Asia. La tercera pandemia solo rozó ligeramente a Occidente, afectando sobre todo a los puertos. No obstante, las pulgas infectadas viajaron en el interior y la peste fijó nuevos focos por todo el mundo entre poblaciones de roedores que previamente no se habían visto afectadas, como las ardillas del oeste americano, donde aguarda otra oportunidad para estallar. Durante mucho tiempo los gobernantes manchúes de China estuvieron demasiado ocupados aplacando la rebelión Taiping como para preocuparse por la tradición menor de los Hui, pero tras aniquilar a los Taiping, Pekín pudo dedicar su atención a la rebelión Pantai. Los dirigentes nombraron gobernador general de la rebelde Yunnan al experimentado y cruel Sen Yuying, que redujo sistemáticamente el reino del sur pacificado y mató a los traidores. Cuando los ejércitos imperiales rodearon la capital, el sultán Du Wenshu intentó suicidarse con una abundante dosis de opio, pero no lo consiguió y cayó en manos del general de Campo Xinh, Jiang Yuque. Du imploró a sus captores que fueran clementes con su pueblo y aceptaron. Después cambiaron de idea. Las masacres empezaron en Dali tres días después. Du fue ejecutado. Al final, Sen y Jiang enviaron 10.000 pares de orejas a Pekín como prueba de su victoria.